Hola, 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 uy, gafas, voy, me quito, que para enseñaros no hace falta las gafas. Tengo sorpresa, a ver que muevo aquí, hoy mis pelos locos, yo mi pelo rizado, que últimamente no hay forma de alisarlo. Pero bueno, será que también ando con la adrenalina y la energía más a tope. Os tengo que presentar sorpresitas, sabéis que trabajamos con el modelo Arun de Sans Complex, ¿verdad? Que lo tenemos en blanco, en negro y en carne, y lo tenéis en el WhatsApp en el catálogo. Cuando queráis saber qué artículos hay, ir al WhatsApp y arriba a la derecha, así a la derechita, tenéis una casita, pincharla. Os encontráis la sorpresa del catálogo, ahí estoy yo, poco a poco, todos los días metiendo cositas. Bueno, pues ha llegado el Arun en los colores de invierno. Ha llegado un mixto, blanco y negro, el sujetador es el mismo, le voy a quitar la pinzita para que lo veáis, con su delantera maravillosa, que parece que tienes aquí un pequeño corpiñito, os lo enseño, es precioso. Bueno, pues ha llegado en combinado blanco y negro y con sus braguitas. Y yo pensaba que le tocaba este año el color a un verde mar embravecido, pero no, no, le ha tocado este año el color de invierno, no es el color de la mujer, un morao maravilloso. Pues lo tenéis, blanco, negro, carne, morado y bicolor, blanco y negro, que es súper original. Para las amantes del Arun, hay gente que le gusta muchísimo este sujetador y lo tienen todos los colores. Bueno, pues ya tenéis dos colores más para añadir a vuestra colección. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!